Música 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 Gatón Música 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 Me imagino que le Aaaaaaaah Sale ¡Hola Lips! Aaaaaah Música 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 Esas cosas se me hacen con dulces de sandía No llego esto Cuido con el pulpo de Splatoon ¿Llegamos Splatoon? ¿No sabes que es Splatoon? A ver si lo vengues ¿Lo tienes? No tengo Wii U Vamos a decirle a los espectadores que ya tengo Wii U Pobre ¿Cómo no? Tienes una joya de Xbox One Tengo un Xbox One Pero no conté yo No hay plasma No hay plasma No hay plasma Hasta regalan peles en el gobierno naturalista Sí pero muy chiquito Pero para tener bien tu cuerpo y jugarse O si no pues Cuando sientas así chido pues lo traes ¿Qué? Mi ansiedad me está matando a Jordi y ya abre esa cosa ¿Se salpica? ¿No? ¿Qué te estoy diciendo? Bueno pues porque la abre es a lo loco ¿Cómo se puede dar el paso de verse? Cuéntate Chicos se puede estar ahorrando de bien Sí Hubo un momento en el que no sabía que hacer ahí Porque... No sé que salen los chuchos Ah sí ya me hacía girar a todo y de repente le pegué Y ahora fue... Intentaba saltar y darles pero no se podía O con las grafping hooks Oye si con las grafping hooks se puede Si nada más te retiras y se deshacen y cuando regresan vuelven a salir Tengo que ir No, no tengo una otra para todo ¡No! Ya cuando en el segundo playthrough ya cambian su texto, ¿no? Y si hablan en inglés. ¿Sí? Ya no hablan en Inglía. De Deku Trim, pero él era su hijo retrasado, el otro tenía bigote. ¡Ah, sí, sí! Ah, tengo una araña atorada dentro de mí, así que tendrás que entrar por mí. Es que, bueno, ya abre la boca. ¡No! Ya me lavé los dientes y tendrás que entrar por mi traseo. ¡Ah, Dios, la leyenda es mejor! ¡Sí! ¿King of Red Lions? ¡No, no, 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 no! ¡Ya, bajanme de aquí! ¡Ew! ¿Qué pasó yo? ¡Qué fue, mucho me ríe! Ya Ganon regresó, tienes que hablar con eso. ¡Ay, no! Simplemente que me envía a rescatar a su amigo. La rata tonta que se cayó. Esos son... ¿Qué eran? ¿Crux? ¿Eran humano? No, eran estos chamacos. ¿Qué es humano? Bueno, es que no son humanos, son... Pues es especie de coquilis, ¿no? Son espíritus. Ah, no, bueno, son... Creo que sí, espíritus de coquilis. ¿Según el de Four Swords Adventure? ¿Qué Ganon los creó? ¿What? Tienes que jugar al Four Swords Adventures. Dice que lo adoraban porque los ayudaban, les creó el voz y... ¿Qué? ¿Canon? ¿Sí? Pero los coquilis que son la raza... Bueno, según se suponía, la raza de Link en el Ocarina of Time. ¿O los...? ¿Cómo se llaman esas porquerías chiquitas? Las chiquitas. Ah, las chiquitas. ¿Cómo se llaman esas? Cocoro. ¿Cocoro? ¿Sí, en serio? ¿Cocoro? Sí. ¿Los Minish? No. ¿Te refierías a los Minish o a otras cosas? Otras cosas. En el Four Swords. Ajá. No en el Minish Cap. Ok. ¿Tú cuál piensas? Es que me confundiste porque todas esas... Esa es Alevati. Sí. Es que en el Four Swords Adventure es la continuación del Minish Cap. No. Sí. Sí, porque en el Four Swords Adventure ya parece que está encerrado en la espada. Otra vez. Y se escapa. Otra vez. No, no se escapa otra vez. No está aventurado. No, es que el Four Swords Adventures... Está después... A ver, mira. No me saques tu cronología. Lo voy a hacer, editor, pon la cronología. ¡No! ¿Eh? Ya ves, dice que no. Ok, el Four Swords Adventure. Ahorita la pones. ¡Oh, my God! ¡Arquídeo! ¡Holy shit! ¡Hitón, maca! ¡Estúpido, maca! ¿Quién se cae de ese bosque para andar con mi dieta? Es una ratita. No, no es una rata. No, no es una rata. Es igual un crookie. ¿Cómo se llama? Hay que llamarlos crookies, ¿verdad? Vamos, Jordi. Chop, chop. No estoy cuidando. Habla mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, sí tienes razón! Después del Four Swords viene... No. Es que después del Minish Cap viene el Four Swords. Y después del Four Swords viene el Four Swords Adventures. Ah, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Cuál es el Four Swords? ¿Cuál es el Four Swords? No, no. Bueno, no, me equivoqué. El Four Swords Adventures viene después del Twilight Princess. Ah, pues del Twilight Princess explican todo, ¿no? Ya con el encargo. El Twilight Princess mata a Saganho. Sí. Bueno, entonces Mata Saganho. Eh... No es cierto. El Minish Cap. Ah... 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 Y otro... Ah... No sé qué... Qué está pas... Ah... Ah... No seas pendejo. Shh... 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 ¿Y qué? ¡Sale, vamos por la hoja! Sí, sí, hay que... Sí, sí, hay que... Eh, voy rápido. No llegas. Oh, shit. ¿Cómo no me rompí las patas? ¿Me escuchaste eso? ¡El Rrrr! 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 Ok, Jodiris... ¡Marica! ¿No puedes? ¿Qué? ¿Marica, qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Marica, qué? ¡El Rrrr! Anota eso, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué recuerdas? ¿Qué? ¡Ah! Ya me acuerdo! ¡Pfff! Tú hiciste demo la secundaria, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? En exposición de tribus urbanas, ¿no? Con este Edgar, Randy y Alexa. No me acuerdo de nada de la secundaria, te digo. ¿Prefieres ignorar ese momento? ¡No me acuerdo de nada! Yo tengo fotos. ¡Cállate! 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 Tengo un video donde tú me rompes el cuello. ¡Sí! ¿Esa canción de cuál era? Tup, 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 tup. El primero es un M, donde sale ese de When Mommy's Not Home. Ah, sí. M, creo. Donde está el niño ahí... Tup, 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 tup. ¡Yup! ¡Muy! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Oye, esto es mi tamaño! A ver, entonces... Everybody fucking jump! Dup, tup, 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 tup... Davide. ¡No, vai la... Tup, 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 tup... ¡Tun, tut, tut, tup, 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 tup... ¡Ay, estúpido! ¡Sale! Vamos ahí. Entramos en el calabozo y ahí lo dejamos. Vasquez Final Sí, 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 ya, acuérdate Vas, chup, Jordi, tienes Tres minutos Dos, ¿no? Tres No, eso no era, o bueno, sí Pero tienen que ser Exacto, sí Perdón Pero sí, definitivamente vamos a jugar a Harry Potter Unirán Harry Potter y la resurrección de Freezer Cállate, yo diría que no, man ¿Ya viste esa película? Sí ¿Qué tal está? No la he visto yo Según dicen que está buena Pues no hace falta verla yo para juzgarla yo mismo No, 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 no Vamos, vamos Avítame, 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 apúrate Me están chingando ya, me da ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿Puedes hacer eso? Sí No sabía What the fuck ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.